Pasando a otra noticia relevante, el periodista Amir Librajit reveló al presidente López Obrador una ola de corrupción en el fútbol mexicano debido a la multipropiedad por parte de empresarios que hacen jugosos negocios en la compra y venta de jugadores, lo que ha derivado la evasión de impuestos en dichas transacciones, además de condenar a la afición mudando a los equipos a otros estados de la República Mexicana. Todo esto presuntamente bajo el cobijo de las autoridades estatales. Por si fuera, se dio a conocer que el balón pie mexicano pasa por una crisis, ya que los jóvenes que quieren debutar deben de pagar una fuerte cantidad de dinero. Al no lograrlo, es imposible debido a la supuesta corrupción que existe en la liga mexicana bajo el cobijo de la FIFA. Escuchemos lo que dijeron en esta conferencia matutina. No, publiqué un reportaje que nombré el cártel del gol, corrupción en el fútbol mexicano, donde documenté las operaciones de compra-venta de jugadores en sobreprecio y elevación de impuestos de una red de promotores. El reportaje que logra documentar, es el primer reportaje que logra documentar este hecho y lleva ya casi un millón de lecturas en el portal El Quintana Roo MX. Derivado de este reportaje, en el gobierno de Argentina, el gobierno de Argentina aseguró las oficinas de la Federación de Fútbol Argentino y las oficinas de uno de los promotores que publiqué, pero en México no pasó nada, señor presidente. A la Federación Mexicana de Fútbol poco le importa la ética y viola una y otra vez las reglas de FIFA. Voy a poner tres ejemplos. La multipropiedad, que está prohibida y que hay muchos empresarios en México que tienen multipropiedad. Quitaron el ascenso y el descenso, señor presidente, lo que disminuye la competitividad y protege las inversiones, mantenernos en primera división. Y como número tres, el sobreprecio de los jugadores que los compran y los venden en un precio altísimo en México. Dice, esto le menciono por algunos temas que violan las reglas de FIFA y que la FIFA parece cómplice y que se oiga hasta Suiza, señor presidente, que la FIFA permite la corrupción en México y que avala que rompan sus propias reglas aquí. Si todo esto quedara en el fútbol, señor presidente, en el daño al deporte, pues bueno, solamente que habría un llamado a actuar con ética. Pero el problema es que va mucho más allá, presidente, este tema, porque hay una gran evasión de impuestos y pues el reportaje en donde documenté, documenta precisamente la simulación que hacen con prestanombres, empresas fantasmas y depósitos en extranjeros. Para colmo esto se hace con gran parte del recurso del erario público, porque recordemos que muchos equipos obtienen jugosos contratos de publicidad de los gobiernos estatales. Así es como personas como Alejandro Ilagador y de Grupo Legarri, quien no hace mucho tiempo era un gerente en el Corona, se volvió millonario y es dueño de varios equipos de fútbol, o sea, la multipropiedad. Y también está Jesús Martínez de Grupo Pachuca, otro infractor de las reglas de FIFA y presunto evasor de impuestos. Ambos cuentan con tanta influencia que prácticamente controlan la Federación Mexicana de Fútbol. Y por si fuera poco, señor presidente, cuando un gobierno estatal no les da el suficiente dinero, según su criterio, se mudan de ciudad y dejan a la afición sin equipo, truncando a veces tradiciones de aficiones futbolísticas. Así ha pasado ya en Tampico, en Irapuato, en Morelia, en Veracruz, en donde por cierto, hago una acotación, hay un caso de injusticia, de grave injusticia con un personaje que no es una blanca palomita, que también pudiera estar en la cárcel por otros temas, pero que en este momento está en la cárcel por un motivo equivocado y que lo documentó muy bien el periodista deportivo, el Fantasma Suárez, documento y reportaje que le valió la censura en el diario Récord y que su salida del diario Récord, porque pues bueno, puso en entrever por qué está Fidel Curi en la cárcel de un préstamo que le hizo Salinas Piego, en donde dejó unas garantías por ese préstamo y que la Federación Mexicana ya cobró esas garantías y que aún así, después de haber cobrado las garantías, pues lo metieron al bote por fraude. Y pues bueno, a lo mejor debería estar por muchos otros delitos, señor, en la cárcel, pero precisamente este delito pues está comprobado que no. Y bueno, señor presidente, es importante denunciar todo esto aquí, porque los medios de comunicación deportivos están totalmente amordazados y muchos de ellos también son cómplices de la corrupción. Ellos callen ante todas estas violaciones y cuando alguien se atreve a hablar de los periodistas deportivos, lo censuran o lo linchan. Estas prácticas corruptas son muy similares, señor presidente, al modelo liberal que estamos tratando de erradicar de este país y que han aniquilado por generaciones y generaciones de brillantes y posibles brillantes futbolistas mexicanos, porque privilegian el dinero y la corrupción antes que el deporte y el talento. Por si fuera poco, muchas veces usan con fines políticos y electorales, al equipo y los dineros que les da el gobierno precisamente en estos contratos. El fútbol es el principal deporte en México y seguido por muchos mexicanos, señor presidente, incluso muchos funcionarios federales y estatales, procuradores de justicia, impartidores de justicia. Lo que hace a estos dueños de los equipos, pues muy queridos y pues casi, casi impunes, impunes, intocables, porque pues bueno, pues tienen muchos amigos. Es por ello que estos empresarios, pues bueno, pues gozan de esas, pues de esa evasión de impuestos, señor presidente. Pero también aquí hay tres víctimas, principalmente el pueblo y las aficiones, el SAT y los jugadores, que generalmente son los que menos ven en el entierro tiene y son los que los explotan y juegan. Señor presidente, ¿cree usted que el SAT puede hacer auditorías a Grupo Pachuca y Grupo Olegari? Hay datos que afirman que el fútbol mexicano maneja hasta 140 mil millones de pesos anuales en México y pues bueno, saber si el SAT tiene reflejadas esas grandes ganancias que radican del fútbol, de la compra-venta de jugadores, de los contratos con las televisoras, de los contratos publicitarios y de todo esto que se da alrededor del fútbol mexicano, señor presidente, que gracias a esta corrupción yo puedo afirmar después de estas investigaciones, tengo dos años en el tema, señor presidente, es un tema que he investigado a fondo, podría yo casi asegurar que por eso no hemos ganado un mundial. Y a lo mejor suena, pues lo que estoy diciendo raro en la mañanera, pero créanme que muchos mexicanos pues estarían muy contentos de pasar una semifinal en el mundial o en el mundial y que estos actos de corrupción han impedido que las generaciones de futbolistas en México, mexicanos, crezcan, porque ahora se supone que hasta para debutar un muchacho en el fútbol su papá tiene que pagar dinero para que el director técnico lo debute y eso, pues bueno, si no tiene la lana el papá, pues el muchacho, aunque tenga talento, no crece. Y entonces se ha prohibido, le han quitado ese sueño, porque es sueño el fútbol, a los jóvenes y a las aficiones de tener grandes futbolistas mexicanos, como los ha habido en este país, pero que la corrupción los opaca. Y saber, señor presidente, si este tema de las auditorías, los impuestos y una regulación al fútbol mexicano pudiera venir desde el gobierno federal. Muy bien, bueno, pues Amir, te propongo que hables con Raquel Buenrostro, del SAT, ya seguramente esté escuchando, pero que puedan compartir información con Ricardo Mejía para el asunto de Puerto Morelos, con los dos, y también con Mejía para lo del fútbol. Y a ver si hacemos aquí una relación de hechos, un relato y qué podemos hacer en este caso. Yo creo que le va a interesar mucho a los que quieren el fútbol, que practican el fútbol, que son aficionados al fútbol, y a todos, es un buen tema. O sea, qué pasa con los equipos de fútbol, todo esto que estás denunciando, porque en Argentina sí y aquí no, eso me recordó lo de Odebrecht. Creo que hay que aplaudirle al periodista Amir Ibrahim por esta revelación tan importante que le hace al presidente. No es que se traten nada más temas políticos de la mañanera, pero creo que es muy importante porque el fútbol es muy relevante en la sociedad mexicana y sobre eso también las grandes empresas televisoras, pues son sacan, dan a tole con el dedo y muchas cosas más. Aquellos periodistas, mire usted, que se atreven a, pues, o intentan hablar con la verdad, normalmente son censurados de, como no hay muchos medios importantes, pues tienen miedo o también son linchados con la opinión pública porque, ¿cómo es posible que hablen de equipos o de estos equipos medios comprados que callan ante una situación tan grave en el deporte y nunca van a hablar mal acerca de los que les dan de tragar? Simple y sencillamente va a ser muy difícil. Por ello se busca hacer una investigación y creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene esa facultad y creo que es la mejor opción que se haya comprometido, que se comprometa a llevar el caso de esa presunta corrupción en el fútbol mexicano como la intervención del servicio de administración tributaria. Creo que ahí es donde empezamos o debemos investigar más para ver esas transacciones que son elevadísimas y simple y sencillamente no se les da el dinero a los jugadores. Se va haciendo una escalera o una escalera hasta que el jugador solamente recibe una migaja. Pero la pregunta aquí es, ¿dónde queda toda esa cantidad de dinero? ¿Quiénes pagan impuestos? ¿Quién le paga al SAT? Y aquí está la clave y aquí es donde tenemos que aplaudir a este periodista con el valor que tiene más de dos años investigando al fútbol mexicano y que mire usted las multipropiedades y muchísimos más, inclusive periodistas independientes o que trabajan o laboran para otras televisoras que sí hablan, como en el caso de... No quiero decir nombres, pero usted sabe, hay algunas televisoras que sí hablan que no son de las tradicionales de México. Creo que ante este llamado pudiera mejorar el panorama y dar oportunidad a los talentos nacionales porque eso que dijo Amir es verdad. Hay jóvenes, tantos jóvenes allá que no tienen la oportunidad de debutar o de salir porque tienen que pagar los gastos desde la tercera división. Me acuerdo cuando jugábamos fútbol siempre no te permitían, tenías que ir a la tercera división, tenías que pagar tus gastos, hotel, comidas y todo. Hay mucha gente que apenas si tenía o tiene para ir a la escuela a mandar a sus hijos a la escuela. Imagínese usted, para un joven debutarlo, pues no, no va a poder y normalmente los que sí pueden hacerlo son aquellos que tienen dinero y por eso ahí están los resultados de los malos jugadores que se encuentran. En aquellos años pasados hubo una ola de buenos jugadores con la Universidad Autónoma de México que sacaba prospectos, inclusive no vamos tan lejos, un talento que salió fue Cuauhtémoc Blanco que salió de Tepito, pero sí después fue a la América, lógico, pero fue un talento y de esos talentos hay muchos Cuauhtémoc Blancos, muchos Servins, muchos Campos, muchas personas que hay allá afuera que no pueden llegar y nunca van a llegar. ¿Por qué? Porque no cuentan con los medios económicos. Así son las cosas en el fútbol mexicano. Bueno, tristemente, el deporte que atrae más gente y que también son usados ustedes como aficionados para saciar las arcas de aquellos dueños del fútbol mexicano y millonarios que se están haciendo cada día más, más, sin importarle a usted que sufra por su equipo que más le convenga. Suscríbete y dale like.